Vale, he puesto el… He puesto la marca, ¿lo veis? ¿Qué se está desarrollando? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué ha pasado? ¡Botellón, botellón, botellón, botellón! ¡Cheto, la fiesta de la melonera! ¡Botellón, botellón! ¿Aquí sois más de diez o qué? ¡Eh, eh, eh! Se está haciendo… ¡Eh, eh, eh! ¡Está detrás, está detrás! ¡Perdona! ¿Qué onda? Aquí no salís más de diez, ¿no? Botellón, botellón. ¿Qué pasa, Mr. Botellón? Buenas, señores. Las mascarillas que pasan, señores. Dios, pero ¿cuántas piñas, loco? A Micrack. Elin, ¿quién está aquí? Micrack, Shuri… Nos hemos hecho la prueba de PCR. Nos hemos hecho la PCR. A ver, deneis, deneis, señores. Oiga, ¿dónde es una caseta? Que me ponga un calimocho. ¿Dónde estáis? No, no, no. Somos muchos más. ¿Les matamos y dukeamos? ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí? Elin, ponme un rebujito. Llévame la caseta, pon un rebujito. ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué quieres tú? Bueno, bueno, bueno. Un rebujito. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Micrack, ¿dónde estás? ¿Has escuchado antes, no? Cuando he dicho que cuando suena la trompeta… Dime. Cuando suena la trompeta vienen cosas malas, ¿no? Eh, no, no, no. Tu cama es nuestra. Tu cama es nuestra, mamagugazo. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Los míos! ¡MATADLOS! ¡Eh! 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 ¿Qué pasa? ¿A quién me ha matado? ¡No! ¿Quién? 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 ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha muerto? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? Perdón, perdón. Me he dejado llevar. No me matéis a May. Qué buena gente. ¿Ves? Corre, 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 corre. ¡Hostia, ostia, ostia, ostia! Me han dado, mandado, 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 mandado. Tú, 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 tú. Pero ¿y estos desgraciados? Que al Rubius le di yo una cama. Díselo, díselo. Intenta acercarte… No, 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 no. Que me están metiendo flechatas desde Cuenca. Sí, hombre. Intenta decírselo, intenta decírselo. Sí, hombre. Ahora se lo escriba. Intenta hablar. Ah, se lo escriba. Ay, yo le he avisado antes. Yo le he avisado antes. ¿A qué cuadrante vamos en el mapa, tío? ¿Vas a verlo? Coño. Ya parecía tomar por saco. No tenía cama, tío. Qué radón, chaval. Bueno, qué feo. Bueno, qué feo. Bueno, qué feo lo que me acabas de hacer Rubius, eh. Bueno, qué feo. Mike, hay que hacer una reunión con Grecia. Sí, sí, sí. Hay que hacer una reunión con Grecia. Ahora, ahora sí. ¿Por qué? Seу William.